Se trata de una vivienda muy interesante, sí tiene sus características, es mejor que usted lo vea, vamos. Hermosa propiedad puede ser para ti y toda tu familia. La propiedad cuenta con un parrillero como también cuenta con dos dormitorios, su sanitario y su cocina comedor. Como observamos en estos momentos tiene buenos acabados, listo para que tú puedas entrar a habitar. Y ya observamos el sanitario, el dormitorio principal que es bastante acogedor y también ahora vamos a ver el siguiente dormitorio. La propiedad tiene una superficie de 249 metros cuadrados. La propiedad se encuentra por el sector de Lagunas en la zona Progreso a pocas cuadras de la carretera principal del sector Lagunas, como también se encuentra a una cuadra del Colegio Progreso. Bien, ahí ha podido observar yo tan entretenida, es que me encanta. Seguramente a usted le llama la atención la construcción, la obra fina, el acabado de cada vivienda. Algunas que están en el proceso de construcción, otras que tienen, por ejemplo, el patio amplio, muy cómodo, soleado, en fin. Tenemos otro anuncio que también está interesante. Se trata, sí, de esta vivienda en la Ciudad del Alto, claro que sí, en la zona Cosmos 79, un lugar muy conocido, por supuesto. Usted sabe que estos lugares son muy acogedores y esta vivienda justamente es uno de esos maravillosos lugares. Cuánto mide esta casa, esta vivienda que usted ve, 280 metros cuadrados. Está a pocos pasos de la parada de microlechuga 511 y la ciclovía. Los servicios básicos, totalmente completo en esta vivienda. También los impuestos, se da cuenta, al interior tiene dos ambientes amplios, una cocina, un baño. El patio es grande, muy cómodo. Y en el primer piso, como puede observar, está realizado la obra gruesa, está en plena construcción. Las referencias, ahí tiene también el número en pantalla. ¿Cuánto está costando? 65 mil dólares, totalmente ofertable, nos señala el propietario que ofrece esta vivienda, que está en proceso de construcción la primera planta. Bien, ahí tenemos el número de referencia, 70 50 57 85. A propósito de viviendas, le traigo una gran noticia. Porque The Family se preocupa de usted, se preocupa de su futuro, claro que sí. The Family ofrece los lotes de terrenos en los mejores lugares, lugares estratégicos. ¿Y sabe dónde se encuentra? Muy próximo a la carretera La Paz a Oruro. Solo usted alístese 50 bolivianos. Y con eso lo puede reservar su lote de terreno, para luego construirlo y volverlo en una hermosa vivienda. Albededor hay unidades educativas, centros de salud, plazas, parques, canchas, totalmente completo. Los papeles al día, los servicios básicos también. ¿Dónde puede adquirir más información? Váyase a las oficinas, está ubicado en el edificio Yimani de la calle 2, entre las 6 de marzo de La Ceja. Ahí facilito de ubicar. O simplemente puede llamar al número, anote el número 736-00010. El siguiente número, 739-00010. Ahí lo puede ver en pie de pantalla también está. Saque una captura y listo, asunto solucionado a su problema. Bien, todavía tenemos más en nuestra programación. Vamos. Bien, ahí tiene la imagen de esta vivienda, también ubicado en la ciudad de El Alto. Sí, específicamente, muy próximo a la avenida Ojos del Salado. Una avenida que conecta varias urbanizaciones en El Alto. Está a cuatro minutitos de extranca, se encata sobre la avenida. Les reitero, el domicilio, bueno, por el domicilio pasan diferentes líneas de trufi, minibuses públicos, etc. Además, a cercanías se encuentran colegios, canchas, plazas. Fíjese las imágenes de esta hermosa vivienda. Tiene un tamaño de 240 metros cuadrados. Al interior cuenta con tres dormitorios. Por ejemplo, la sala es totalmente amplia, cocina, baño, ducha, lavandería y un patio amplio, como puede evidenciar. Además, todos los servicios, agua, luz, gas, domicilio, está completísimos. Los papeles al día de esta vivienda. Sí, el número de referencia, 715-92-252. El precio también lo tiene en pantalla, 69 mil dólares. Totalmente negociable el precio de esta vivienda que usted ve en su pantalla. Importantísimo todos los detalles que le acabamos de mencionar.